¡Vamos a comer, vamos a comer! ¡Vacia, vacia! ¡Una zanahoria! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero una zanahoria! ¡Bien, bien! ¡Son buenos para ti! ¡Bien, bien, bien! ¡Me encantan, sí! ¡Wow! ¡Ves, ves! ¡Esa te quiere también! ¡Un, dos, tres! ¡Se le come, como ves! ¡Va, va, va! ¡Se canta, no lo va! ¡Yau, yau, yau! ¡We like that! ¡Wow! ¡Yipi! ¡Vacia, vacia! ¡Hay que comer chicharos! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero comer chicharos! ¡Bien, bien! ¡Son buenos para ti! ¡Bien, bien, bien! ¡Me encantan, sí! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ves, ves! ¡Ves, ves! ¡Te diviertan bien! ¡Un, dos, tres! ¡Se nos come, como ves! ¡Ja, ja, ja! ¡De pinza roja! ¡Ok! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Viva, va, va! ¡Wow! ¡Ya, ya, ya! ¡Ves, ves! ¡V mesma, eh! Pez, pez Mono quiere también Un, dos, tres Se los come como pez Guasa, guasa Quiero comer frijoles Sí, sí, sí Quiero comer frijoles Bien, bien Son buenos para ti Bien, bien, bien Me encanta Sí Ok Vez, vez Mono quiere también Un, dos, tres Se los come como pez Ok Wow Guau 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 Pasa, pasa A comer brócoli Sí, sí, sí Quiero comer brócoli Bien, bien Son buenos para ti Bien, bien, bien Me encantan, sí Ok Ves, ves Rapun se quiere también Unos tres Se los come, ¿cómo ves? Ja, ja, ja El calabacín ya lo está Ñam, ñam, ñam Nos gusta, wow Niña pequeña No está bien Tienes fiebre Mami lo sabe Descansa, niña Yo te cuidaré Que te mejores No asegures Niña pequeña No está bien Tienes catarro Mami lo sabe Mami lo sabe Descansa, niña Yo te cuidaré Que te mejores Lo asegure Oh 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 Niña pequeña No está bien Estás tosiendo No está bien Mami lo sabe Mami lo sabe Tienes un resfriado Tienes un resfriado Mami lo sabe Mami lo sabe Mami lo sabe Descansa, niña Yo te cuidaré Que te mejores lo asegure Que te mejores lo asegure Que te mejores lo asegure Si el viento sopla la cuna me será Si la rama se rompe la luna caerá Pero tu mamá te recogerá El bebé tiene sueño, quiere descansar Su madre lo mira, qué felicidad Ella lo mece de aquí para allá Y aunque he dormido, oyes tu cantar ¡Oh no! Duérmete niño, no te vas más Siempre tu madre cerca estará Cierra los ojos, relájate Y duerme tranquilo hasta el amanecer ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Si el viento sopla la cuna me será Si la rama se rompe la cuna caerá Pero tu mamá te recogerá ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Peekaboo 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 Te veo Peekaboo 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 Te veo aquí Peekaboo 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 Te veo aquí Bebé te busco Bebé te busco Bebé te busco Peekaboo Bebé te busco, bebé te busco, te veo a ti Peekaboo, 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 Peekaboo Te veo a ti Te busco papi, te busco papi, te busco papi, peekaboo, te busco papi, te veo a ti Peekaboo, 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 peekab ¡Sí! 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 Dientes, dientes, hay que lavar los dientes. No, 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 no me quiero lavar los dientes. Por favor, por favor, es bueno para mí. No, 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 no me gusta. ¡No! Ves, ves, te que lavar los dientes. Un, dos, tres, hay que lavar los dientes. No, 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 es mío, me voy a lavar. No, 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 no quiero tomar el baño. No, por favor, por favor, es bueno para mí. No, 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 no me gusta. ¡No! Ves, ves, te que lavar los dientes. Un, dos, tres, casi listo, ¿cómo ves? No, 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 no me gusta. Es mío, me voy a pasear. La, 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 la. No, 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 no. Pijama, pijama, hay que ponerse pijama. No, 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 no quiero ponerme mi pijama. Por favor, por favor, es bueno para ti. No, 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 no me gusta. ¡No! ¡Wow! Ves, ves, a mona le gusta pijama. Un, dos, tres, casi listo, ¿cómo ves? No, 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 no. No, 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 no. Oh, yes. Cama, cama, hay que ir a la cama. No, 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 no quiero ir a la cama Por favor, por favor, es bueno para ti No, 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 no me gusta, ¡no! Ves, ves, ratón está en la cama Un, dos, tres, es cómoda con tres No, 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 es mi amor por aquí ¡Cómo da, cómo da, cómo de que hay una cantación! ¡Let's go! Un cuento, un cuento, hay que leer el cuento No, 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 no quiero leer el cuento Por favor, por favor, es bueno para ti No, 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 no quiero No, 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 puede leerlo, sí Bien, 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 me encanta, sí El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Mi bella dama Refuérzalo con mucho hierro Mucho hierro, mucho hierro Refuérzalo con mucho hierro Mi bella dama Barras de hierro se doblarán, se doblarán, se doblarán Barras de hierro se doblarán, mi bella dama Repáralo con alquileres, con alquileres, con alquileres Repáralo con alquileres, mi bella dama Los alquileres se oxidan, se oxidan, se oxidan, se oxidan, los alquileres se oxidan Mi bella dama El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, mi bella dama El puente de Londres se va a caer, mi bella dama Elado, elado, elado de vainilla Elado, elado, elado de fresita Elado, elado, elado de chocolate Hay tantos sabores Elado, elado Rojo y amarillo Elado, elado Verde y naranja Elado, elado Marón y blanco Hay tantos colores Elado, elado Pirutas de colores Elado, elado Pirutas de chocolate Elado, elado Pirutas de colores Hay tantas opciones No, 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 no No, no, no No, no, no Come on Elado, elado Elado, elado Se hace melón Elado, elado En el mes del año Elado, elado En vacaciones Están deliciosos Están deliciosos Elado, elado Elado, elado Elado, elado Las tres Tocaron ¡Oh, no! Elado Elado, elado Elado, elado Elado, elado Elado, elado Elado, elado Hicori, dicori, dicori, dac Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc 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 Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Y ojos y orejas, y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ok! Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas, y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Wow! ¡Vamos! Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas, y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas, y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Bien! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Toco guitarra, toco guitarra ¡Toco guitarra, es lo que hago! ¡Oh, sí! Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces tú? Ejercicios, 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 ejercicios ¡Ejercicios, ejercicios, ejercicios, ejercicios! ¡Ejercicios, ejercicios, ejercicios, es lo que hago! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con pelota, juego con pelota, es lo que hago Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos, es lo que hago Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces tú? Juego con amigos, juego con amigos, es lo que hago ¡Suscríbete! ¡Tiburón, mami dedo, 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 tiburón! ¡ fazla ¡Tiburón, mami dedo, 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 tiburón! ¡Bien, tiburón! Juego! ¡Tiburón, abuela, dedo, dedo, tiburón! ¡Akazar! ¡Akazar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Suscríbete al canal!